Yo trabajo las dos versiones, Ponce y Loíza. Hago una interpretación completamente mía de lo que son estas máscaras, conservando un poco lo tradicional y añadiendole los conceptos nuevos, colores más vivos, imágenes más vivas, para capturar a los jóvenes que vean las tradiciones de antes y las acojan ellos como sus tradiciones nuevas. Pues cuando estaba en la escuela, yo no quería coger economía doméstica y fue prácticamente la única niña en coger artes industriales. Entonces mi maestro de artes industriales, William Trinidad, pues él era artesano también. Una vez me llevó para que lo acompañara a una feria de artesanía, me encantó el ambiente y comencé a trabajar con él las máscaras en Iguera. Después de ahí, él me llevó a certificar, comencé con otros medios, evolucioné la Iguera a otro nivel y ya hace como dos años estoy tratando entonces en el mundo del papel, ya en el papel por mi cuenta, aprendiendo a cantar, que me quedó bien, que no me quedó bien, se me dañaba algo, volví otra vez a lo que metía, hasta el producto que estamos sacando ahora. Hay varias pendientes de dónde sale la careta, porque en Loíza se dice que viene de tendencias africanas, en Ponce se dice que viene de tendencias europeas. Básicamente esto viene con la llegada de los españoles, ellos son los que traen los carnavales, que básicamente los vejigantes han sido una mezcla de razas en Europa con razas boricuas.